martes 27 de junio del 2023 bienvenidos a un nuevo programa en inti noticias y el saliente presidente del congreso jose william zapata si el carnicero de putis de acomarca dice que estuvo bien vacado castillo de esta manera intenta justificar un acto que realmente pasará la historia como uno de los actos más oprobiosos de las últimas décadas de la democracia peruana intenta de esta manera justificar lo injustificable que el congreso no siguió el debido proceso para abacar al presidente hablaremos de hoy y también hablaremos de méxico como siempre porque méxico que va adelante en la vanguardia de la transformación en todo el continente nos muestra el camino justamente recordando lo que es el perú de hoy lo que fue el méxico antes de andrés manuel lópez orador y como el méxico de hoy nos muestra lo que nosotros también debemos de hacer bienvenidos pues a un nuevo programa efectivamente jose williams responde a defensa de pedro castillo muy bien vacado dice el saliente presidente del congreso señaló que el ex mandatario para nosotros el 70% de la población peruana el presidente pedro castillo dice él fue un usurpador por haber intentado tomar competencias que no le corresponden esas mismas competencias que ya tomó el congreso señor jose williams zapata con usted al frente a esas competencias se refiere por lo tanto si el congreso ha tomado competencias que no le corresponden pues el congreso es usurpador pero el señor jose williams zapata intenta jugar con entrevistados pues que le siguen la corriente y que no lo conforman no lo confrontan verdaderamente el saliente presidente del congreso jose williams señaló en una entrevista para canal n el último domingo 25 que a su consideración el presidente pedro castillo fue bien vacado en respuesta a las afirmaciones hechas por los abogados del ex mandatario y defensores como aníbal torres yo creo dice él que si fue bien vacado porque él se fue contra el artículo 46 de la constitución porque se convirtió en un gobernante que tomó competencias que no le corresponden para tomar decisiones como por ejemplo cerrar el congreso hacer la reorganización de cinco instituciones de estado afirmó falso señor jose williams zapata eso no hizo castillo leer un discurso no significa hacer eso leer un discurso significa tener quizás la intención de hacer eso pero nada más y usted comprenderá que no es lo mismo querer hacer algo que hacerlo no es lo mismo tener la intención de efectivamente realizarlo en el perú no se persigue a quien pretende hacer algo sino a quien comete un delito un crimen por lo tanto usted mismo en sus palabras se está contradiciendo de manera flagrante de esta manera el congresista jose williams intenta justificar lo injustificable que dieron el congreso y la señora usurpadora con los militares y el apoyo de la prensa un golpe de estado en el perú pero de esto ya es innecesario machacar todos los días seguirán con su cantaleta seguirán con la cantaleta el guión que tienen establecido y que según ellos les permite continuar de manera legítima en el poder nada de eso este congreso con menos del 10 por ciento de aprobación es un congreso que no tiene respaldo popular pero ellos en lugar de convocar elecciones porque efectivamente nadie los quiere se han atornillado al poder verdad señor jose williams zapata así es amigos estas son las cosas que pasan en perú afortunadamente todavía nos queda si todavía nos queda méxico aquí un poderoso mensaje para el pueblo peruano despierta perú a esto apuntamos por esto trabajamos gracias bienvenidos gracias presidente buenos días salida escobar de proceso primero preguntarle bueno pues se da hoy ya a conocer este método que la oposición tendrá para definir cómo van a elegir a su candidato candidata hacia las elecciones de 2024 de hecho ya se adelantaron algunos de los puntos tienen que ver algunos por ejemplo con debates de recolección de firmas popularidad y alguna y a lo mejor el proceso de primarias ante este hecho algunos ya incluso pues se bajaron ya mostraron algunos descontento en torno a este procedimiento porque pues mencionan a algunos que ni están de partidos ni están de la sociedad civil preguntarle cómo ve este tipo de cuestiones tal vez no tomen el tema de la encuesta como lo está teniendo Moreno usted había dicho que incluso no les no les cobraría derecho de autor pero están estos puntos en estas características en las que van a definir el método bueno es un proceso que tiene que ver con la élite del poder económico y político ya hemos hablado de que cuando ellos gobernaban no había democracia lo que imperaba era la oligarquía es decir el gobierno de la minoría la oligarquía es el gobierno de los ricos los de arriba la democracia es el gobierno del pueblo se hablaba de democracia pero era una fachada en realidad el gobierno estaba al servicio de una minoría eran los que mandaban en el poder judicial en el poder legislativo en el poder ejecutivo en el INE en el tribunal electoral tenían tomado el gobierno se había convertido el gobierno en un comité al servicio de unos cuantos entonces ahora estamos viviendo una etapa nueva se está haciendo valer una auténtica democracia el pueblo está empoderado se tiene un gobierno del pueblo para el pueblo con el pueblo y los que mandaban y se sentían dueños de México pues son ahora los de la oposición conservadora y se han agrupado como lo han hecho en otros tiempos recientemente cuando se unieron para cometer un fraude en el 2006 y no permitir que ganáramos se unieron los de la cúpula entonces dirigidos por el presidente del consejo coordinador empresarial Claudio X. González de hecho para este proceso hubo una reunión ya con los líderes sí y ahora es lo mismo ahora es lo mismo haciendo un poco de historia y eso sin irnos más atrás cuando la elección del 2006 se pusieron todos de acuerdo para que no se respetara la voluntad del pueblo impusieron al calderón con fraude y la cúpula empresarial se puso en correspondencia con el gobierno de Fox y utilizaron todo el aparato para cometer un fraude que nos costó muchísimo porque para legitimar a Calderón se declaró la guerra y se desató la violencia que todavía estamos enfrentando y muchas cosas se siguió entregando bienes se siguieron entregando bienes del pueblo de la nación a particulares siguió el saqueo y se profundizó la desigualdad económica y social entonces fue muy dañino ese fraude del 2006 luego del 12 le devolvió la mano el pan al PRI y ya hemos hablado de cómo a el licenciado Peña Nieto lo apoyó el PAN no sólo el PRI Fox votó por Peña Nieto llamó a votar por Peña Nieto no por la candidata del PAN en ese entonces la señora Josefina Vázquez Mota porque se pusieron de acuerdo arriba en el 18 quisieron hacer lo mismo pero no les resultó ya lo he platicado de cómo primero nos ignoraron ya cuando el movimiento iba avanzando fortaleciéndose se asustaron y se reunieron los de la cúpula empresarial no todos pero sí varios de ellos allá en Vallarta Punta Mita una residencia trajeron hasta expositores de Venezuela para decir que se corría el riesgo de México de que pasara lo de Venezuela ya ven toda esa propaganda negra y fueron a ver al presidente Peña para decirle que era necesaria la unidad y que declinara MIT para que nada más se quedara Anaya Peña no aceptó luego en la desesperación fueron a decirle que ya no iba a declinar MIT sino Anaya pero que se unieran todos con MIT tampoco funcionó no se pusieron de acuerdo arriba hubieron otras cosas nada más que esas las voy a contar en el libro porque si no no va a tener información atractiva hay cosas que me voy a reservar pero bueno no se pusieron de acuerdo de todas maneras íbamos a ganar pero posiblemente si se unían como lo habían hecho antes y si utilizaban todo el poder del aparato de gobierno sobre todo el presupuesto nuestra ventaja no iba a ser la misma porque si se mete el presidente como se metió Fox si se hubiese metido Peña hubiésemos ganado pero con menos margen porque Fox utilizó los pinos como casa de campaña y los secretarios iban a los estados cada secretario tenía asignado un estado y todo el dinero esto no sucedió afortunadamente en el 18 por eso lo reconocí desde que tomé posesión esta actitud de Peña independientemente de otras cosas entonces ahora se repite la historia vuelven a buscar la unidad de esa manera en la cúpula ya no está Claudio X González papá ahora el jefe es Claudio X hijo ese es el que va a decidir todo lo demás es pura faramalla se están poniendo de acuerdo arriba la oligarquía corrupta saqueadora para tener un candidato y regresar por sus fueros no tienen programa nada lo que quieren es seguir robando porque no tienen llanadera entonces ya conociéndolos en unos días más hasta les puedo decir por adelantado quién va a ser el candidato de ellos en dos o tres días les digo y estoy seguro que no me voy a equivocar en dos o tres días les digo o sea yo les voy a decir porque son consultas arriba en la élite del poder económico el poder político se nutren se comunican se alimentan mutuamente y ya ya les voy a decir ¿será hombre? ¿no me van a dar dos días? o sea dos días no, no, no no, no, no es que déjenme porque no me voy a equivocar no me voy a equivocar ya está eso resuelto porque se reúnen con anticipación entonces empiezan a hacer sus enjuagues tienen que tomar algunos acuerdos se consulta la cúpula de los potentados también a la cúpula política del conservadurismo ¿qué opina Fox? ¿qué opina Calderón? ¿qué opina Salinas? sí hacen esa consulta luego interactúan con los intelectuales orgánicos escritores periodistas y ya después ya se sabe esta percepción es una simulación es una simulación y pues el candidato la candidata del bloque conservador que independientemente de quien sea ya sabemos que lo que quieren es continuar con la misma política clasista racista discriminatoria lo que quieren es seguir robando seguir saqueando seguir ignorando humillando al pueblo porque ni modo que le tengan amor al pueblo Justo en ese proceso presidente en el que usted ha mencionado que debe de resolverse la situación en un campo pues entre la población que sea la que elija si este asunto de los tiempos no estaría implicando que también la oposición si le entra a comenzar pues a candidatear alguno de los personajes que bueno usted menciona ya se tiene definido independientemente del método si esto llegara a suceder no estaría emparejándose en torno a los tiempos en los que también Morena va avanzando es decir implicaría que también a ellos los tuviera que sancionar en todo caso la autoridad electoral en caso de definir que si fueron actos anticipados lo que debe tomarse en cuenta y de lo que no hay duda es que ellos van a decidir primero en estos días y ya yo les voy a informar ¿cómo me voy a equivocar? si los conozco muy bien presidente quisiera preguntarle también en algunos puntos de este momento que se está viviendo que es un asunto ya de proceso electoral hacia 2024 una vez que se pasó la elección del Estado de México ¿por qué hasta ahora el tema de la elección de un coordinador coordinadora para los comités de la defensa de la cuarta transformación? si usted ha mencionado que es un trabajo de tiempo completo ¿y por qué con similitudes a lo que pudiera ser una campaña una precampaña en este caso porque son varios personajes es decir ¿por qué con características de una precampaña? ¿por qué con cuestiones de promoción o publicidad? se habló de cuidar los discursos con algunas palabras que no por ejemplo no mencionaran campaña que no mencionaran aspirante o candidato que mencionaran pues el coordinador que mencionaran recorridos sino giras pero que se cuide el discurso y no el tema de la propaganda porque ahí es donde se está dando una verdadera guerra entre los propios aspirantes de Morena a la coordinación o tal vez también al tema de la candidatura presidencial pues hay un proceso de renovación en la dirección del movimiento de transformación de Morena yo ya voy a entregar la estafeta una vez que haya un coordinador o una coordinadora del movimiento de transformación yo en septiembre dejo de pues representar al movimiento de transformación y surge un dirigente hombre hombre o mujer que se va a acercar de la conducción de todo el proceso hacia adelante porque si bien es cierto que yo no he abandonado las funciones de gobierno también mucha gente me ha visto como el dirigente del movimiento de transformación en México entonces ya entrego esa responsabilidad y me dedico un año a concluir todo lo relacionado con las obras de gobierno no dejo de ser presidente hasta finales de septiembre del año próximo pero ya hay un dirigente hombre o mujer del movimiento eso es lo que se está haciendo ese es el proceso y hay unidad desde luego pues quien no quisiera ser dirigente del movimiento de transformación nacional que es un movimiento muy importante por lo que representa es la esperanza de los mexicanos de millones de mexicanos sobre todo de la gente más humilde de la gente pobre es el desterrar la corrupción establecer una nueva política política para mucho tiempo ya decirle adiós en definitiva al neoliberalismo o neoporfirismo porque no es nada más frenar la privatización el saqueo de los bienes nacionales es iniciar una etapa nueva con una nueva política que yo he llamado el humanismo mexicano no mentir no robar no traicionar y no dejar de mirar a la gente pobre no darle la espalda al pueblo no permitir que regrese un gobierno para una minoría rapaz ha mencionado presidente usted el tema de que es importante que empiece a surgir una nueva figura que pudiera ser la coordinadora al coordinador sin embargo si de lo que hemos visto es que cada vez buscan parecerse más a ustedes es decir las imágenes también que es acompañado vemos algunos espectaculares es que somos muy parecidos venimos de un movimiento todos han participado y también aclarar de que nosotros ya encontramos también abierto el camino por muchos que nos antecedieron muchos precursores de esta lucha cuántos soñaron con un México con justicia con libertades con democracia sin clasismo sin racismo sin discriminación cuántos campesinos dirigentes reprimidos reprimidos obreros reprimidos estudiantes reprimidos cuántos fraudes electorales cometidos cuántas injusticias cuántos dirigentes encarcelados presos políticos cuántos lucharon para que se abriera el camino y se lograra el inicio de una nueva transformación en el país entonces vienen detrás y qué bueno que no se alejen de el pensamiento y de las acciones que estamos llevando a cabo para la transformación me preocuparía que empezaran alguno a decir eso de apoyar a los adultos mayores es populismo ay entonces sí diría yo este qué diría yo bueno cruz 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 este que se vaya el demonio y que venga Jesús un último punto sobre eso que luchaba por los pobres entonces que salieran de que para qué atender a los ninis porque esa es la mentalidad conservadora que salieran a decir que cómo se va a aumentar el salario de los trabajadores que va a haber inflación lo que alguno me dijera no si no a mí sino que en una arenga para quedar bien con el reforma o con este señor Fernández el de los diablitos el de Oxxo que dijera cuando yo gobierne México no va a haber apagones no se va a ir la luz ni siquiera han dicho y lo van a decir más adelante bueno porque son procesos y van a darse cambios pero van a decir más adelante de que es necesaria la reconciliación y que no hay que polarizar y es importante la unidad nacional pues está bien porque pues eso es lo que quieren los corruptos ese discurso decían la unidad nacional ¿cómo se llamaba ese acuerdo para saquear a México pacto por México eso es lo que quisieran dicen no hay que polarizar no lo que tú quieres es que no se politice que es distinto tú lo que quieres es manipular con tus medios supuestamente de información y que nos quedemos callados no pero qué bien porque hay coincidencias ¿cómo no voy a tener coincidencias con todos los que están participando? espero también